No vuelvo a pagar una prueba con seis meses vista. Para que al final se queden con mi dinero, me lo quedo yo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, confirmada la quebrantahuesos. Aplazada para el 19 de septiembre. Puedas o no puedas. Y por ahí va a venir este vídeo. Muchos que vean el vídeo dirán... Este con la que está cayendo, con lo del bicho y demás. Se está preocupando de lo de las inscripciones y demás. Es una faena. Es una faena muy gorda todo lo que está ocurriendo con la enfermedad esta. Que se nos está llevando a los seres queridos y personas mayores. Y, pues, en fin. Eso es groso. Pero eso no cale para que se nos meen en la cara. Que yo creo que ya vale. Yo creo que ya vale. El Soplao, la Sese, la Volcar, todas suspendidas. Me parece estupendo. La Monegros, a ver qué dice hoy. Hoy es viernes 27 de marzo y son las 16.54. A las 6 y cuarto daba un comunicado, Orbeamonegros, sobre qué va a pasar. Lo lógico, en todo este tiempo, ya que todo el mundo aquí está agrimando el hombro. Empresas que han dejado de trabajar y están ayudando, haciendo mascarillas. Y, pues, trajes, los sanitarios reventándose, los policías en la calle y muchos, bueno, horas y horas. Los supermercados, la gente de los supermercados trabajando, basureros, todos, todos en general, camioneros, todos. Y, como dije el otro día, si me dijo alguien, pues, mil perdones. Y, ¿qué pasa? Que vosotros, que sois los más molones de todos, el Soplao, llegaron y para el 5 de diciembre lo publicaron. Claro, les cayó de todo encima. Por la tontala que habían hecho del 5 de diciembre. Ponen esa prueba así. Al final rectificaron. ¿Qué han hecho? Para lo que viene. Y devolver el dinero, miau. ¿Vale? Ahora, la quebrantagosos, lo mismo. 19 de diciembre. El dinero, miau. ¿Vale? El Soplao son 40 euros. ¿Qué es dinero? La trepa, riscos y quebrantagosos, 75. Más los que tuvieran el seguro, 12 más. ¿Qué cuesta ganarlos? Aquí está todo el mundo dando el callón. Menos vosotros. ¿Sabéis cuál es el problema de todo esto? La culpa la tenemos nosotros mismos. Porque en el momento que se abren las inscripciones, vamos como locos, 8.000 borregos, en los que me incluyo yo el primero, apuntarnos. Y juegan con eso, y juegan con eso, ¿vale? El día que hagan una prueba, que salgan las inscripciones y no se apunten y blas, entonces veríamos qué pasaba. Pero es muy bonito. Es muy bonito. 600.000 euros, pom, al bolsillo. Seis meses antes de que llegue la prueba. Y si luego pasa algo, lo pone en el reglamento, pues no, señores, pues no. Alguno me dirá, es que en el reglamento pone que no se devuelve el dinero, pues no. En el reglamento puede pedir misa, puede poner misa el reglamento. ¿Vale? Pedir unas leyes que amparan al consumidor. ¿De acuerdo? Lo que tienes que hacer, primero de todo, mandar un comunicado, un correo electrónico a la empresa organizadora. Diciendo las causas por las que no puedes ir el reglamento. Porque tú tienes unas fechas programadas, te presentas. Y pagas religiosamente, cuando ellos te dicen, pom, y dejas el dinerico ya. ¿Vale? Ya has hecho tu obligación. Si se cancela una prueba y tú la has pagado inmediatamente, tú estás con la prueba, con todos los derechos adquiridos y obligaciones, y has pagado. Si se suspende esa prueba, te tienen que devolver el dinero. Pueden decir en su reglamento lo que quieran. Lo que quieran, pueden decir. Pero te tienen que desembolsar el dinero. O darte la opción de hacerlo en otra fecha y dejarte. Pero las dos opciones las tienen que dar. Devolver el dinero o hacerla en otra fecha. Eso ya depende de ti. Pero la obligación de ellos es dar esas dos opciones. ¿Vale? O sea, qué bonito. Claro. Como somos aquí. Ya que van tahuesos, lamos negros, el soplado. Me da igual. Me da igual. Es que ya vale. Ya vale de tomarnos por gilipollas. ¿Eh? Ya está bien. Primero, manda un correo a la organización. Diciendo los motivos por los que no puedes ir. Y como no puedes ir, que te devuelvan el dinero. Segundo, si no te hacen caso. O no te contestan o te dicen que te sonarán y demás. A la oficina del consumidor o a la OCU a presentar una reclamación. Y si esa reclamación no vale, ¿eh? Al juzgado por importes menores de 2.000 euros no necesitas ni abogado ni procurador. ¿Vale? Que ya vale. A ver si por lo menos le llenamos los correos y los colasamos. Igual que cuando hay que pagar. Que se colasan los servidores. A ver si así se les colasan también. Que ya vale. Ya vale. Me hago la que está cayendo. Los señoritos. No. Todo el dinero a la saca. Hombre, no se ha jodido. Te voy a devolver el dinero. Y no me vale que alguno me diga. Ya sabías lo que hacías cuando te apuntabas. No, no es así. Esto es una fuerza mayor. Esto no había pasado nunca en España. Y lo que hacen todos es arrimar el hombro. Vosotros también. Y ya está. Y eso es todo lo que tenía que decir. Espero haberos solventado si teníais alguna duda. O lo he dicho. Oficina del consumidor. Primero, correo electrónico a la organización. Explicándoles que os tienen que devolver el dinero. Que no hacen caso a la oficina del consumidor. De vuestra ciudad. Y tercera vía, al juzgado. Ya vale. Y ya vale. Y por lo menos que vayan al juzgado. Y que se lo cuente a su señoría. A ver qué dicen. Lo siento, pero... Estoy hasta aquí. Hasta aquí. Bueno. Lo he dicho. Mucho cuidado. Mucha fuerza. Y a seguir para adelante. Besicos. Chao. Vaz. 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 Gracias.